¡Ay, ay, 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 ay! ¡Menos IQ, menos IQ, menos IQ! ¡Menos IQ! ¡Que no haya IQ, por favor, en esta partida! ¡Que no haya IQ, que no haya IQ, que no haya IQ! ¡Aquí me trae la llave, pin, pin! ¡Y ahora he hecho esto! ¡Nos vamos! ¡Que no haya IQ, que no haya IQ, que no haya IQ! ¡Que no haya IQ, que no haya IQ! ¡Me voy a hacer laberinto, que no haya IQ! Eh, Jesús, estás campeteando la luz, Jesús. Está campeteando la luz, la rata. Está campeteando la luz. ¡Ay, Jesús! Pues voy a coger y te voy a quitar la luz ahora mismo. ¡Perfecto! ¡Quito la luz! ¡Y me voy! ¡Me cago! Vale, eh, rápido, esto es rápido, esto es rápido, esto es rápido. Teilo, ¿dónde estás? Yo en oxígeno, abajo al izquierdo. Terry, ¿dónde estás? En gasolina ahora mismo. ¿A quién estoy escuchando con eco? ¿A nadie? A nadie, Nicola. Es que habéis matado a Malcaide, pero a su miembro no. Vale, eh... ¿En gasolina? ¿En gasolina? ¿Por qué ese silencio? Escúchame, eh, tengo un problema. Os voy a decir lo que he visto yo y demás, ¿vale? Yo he estado prácticamente... Por ahí estaba Malcaide antes en electricidad y Jesús por esa zona, ¿vale? Y yo, y yo, y yo. Yo fui a cámara, yo fui a cámara. Exacto, exacto. Exacto, exacto. Y Malcaide ha bajado. Yo he estado... ¿Tú has ido a cámaras, puede ser, Ernie? Sí, sí, he ido a cámaras. He mirado. Estabas tú, he salido. Te he visto que te estabas yendo y me he ido yo también porque me iba a quedar solo y me he cagado y me he ido para gasolina. Luego han quitado la luz pero ya estaba rellenando y habéis reportado. Chicos, 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 chicos. Creo que es Ernie y lo voy a decir. O Ernie o Jesús, ¿vale? Por un motivo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te he dejado... Vamos a ver. Bueno, vale, pues sospechar de mí. Ponerme a alguien encima. Ponerme en cuarentena, si queréis. No hay cuarentena. Pero entonces, somos tres sospechosos. Jesús, tú y yo. Que Braster va a decir jugada. Braster, díselo. No, no, no. Me voy a callar, me voy a callar, me voy a callar. No hables porque pilla, Braster. Vale, pues vamos a seguir pulsando... Vamos a seguir pulsando a Ernie porque le he dejado... Claro, claro, claro. Como a ti. ¿Dónde está el cuerpo, Jesús? ¿Dónde está el cuerpo? El cuerpo está entre cámaras y electricidad. Justo en esa... Venga, pues Jesús y Ernie... Y tú, pero si es que tú también estabas ahí, desgraciado. Eres un desgraciado, Vegetta, tío. Yo voy a esquipear, pero eres un... Vegetta, tío. Eres un desgraciado, o sea. O sea, es muy bien, Vegetta, que me quieras echar, pero que no. Vegetta, ¿cómo que el árbol? ¿Cómo que el árbol? ¿Te ha ido? ¿Tú has pichado el árbol? Está muy bien, Jesús. Eh, venga. Hacerle todos casos a Musicaboy. El flautista a Melín, hacerle caso. No, no, no. Es que el Vegetta, seguro. Es que, claro, yo estaba con él en cámara. Es un canteo como hacen caso a Vegetta, tío. Es un canteo, chaval. Es un canteo. Musicaboy. Te voy a cortar el cuello a de cuello. No, es que vamos a hacer una doble aquí. Que me echen. Que me echen, pero me llevo a uno por delante. Es que me llevo a uno por delante, que lo sepan. Que me llevo a uno por delante. Braster, vamos a hacer la doble. Me llevo a uno por delante. Me llevo a uno por delante. Perfecto. Bueno, os voy a decir dos cosas, ¿vale? Antes de nada. ¿Queréis que la siguiente partida la juguemos a 0.25 de visión? ¿O cómo va eso? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Hombre? ¿No has ido a arreglar los luces o qué pasa? Habíais estado juzgando a Vegetta y... Y Vegetta no está. Así que Jesús, ahora mismo sois... Sospechosos. Sospechosos. Ciertamente. Acabo de reportar el cadáver. Somos sospechosos. Dos veces se ha reportado. Vamos a ver, Braster. Pues si encuentro un cadáver reposo. Si encuentro otro cadáver, reporto, Braster. Obvio, obvio. Habla, habla, habla. Jesús, dejadle hablar a Jesús. Sí, porque el cadáver que siempre mete la cabecita. Habla, dilo ya. Dale, dale. Me he encontrado el cadáver de varico justo donde está. La antena esta de comunicaciones. He hecho yo la misión de rellenar la botella de agua de al lado del botón. Que antes la estaba rellenando en la primera partida. ¿Ha visto el incelidio de ahí? Si no se vea nada. Si es que no haya luz. Vale, ¿dónde estabais cada uno? Yo tengo claro quién no es. Yo me he cruzado con varico. Yo abajo, Alex. Yo ahora mismo estaba en medicina. Espera, Ángel se ha cruzado con varico. Yo iba hacia el escáner y él salía hacia afuera. Así que sí. No ha visto a nadie. Yo entiendo, nadie ha ido a electricidad, tío. Iba a ir a yo ahora. La verdad es que no. Me he pillado a la otra puta. Me cargaron archivos y meteoritos. Digo yo, tío, ¿esto qué es? Jesús, déjame que voy a decir dónde estaba el otro cadáver. Ah, vale. Vale, un momento. Yo ahora estaba haciendo gasolina. He cargado, he ido a descargar. He vuelto al centro. Y cuando estaba volviendo me ha salido de reportar. Iba a reportar para ser reportado un cuadro. ¿Dónde? 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 Un problema de gasolina. Pero no veía nada. Y se me ha acusado a una persona en diagonal que no sé quién es. Sí, creo que ese ha sido el cuerpo. Porque yo he dicho la antena que lo va a hacer casar. Chicos, una cosa. Se nos va el tema. Y acordaros. Vegetta acusó a Ernie. A Ernie y a Jesús. Exacto, exacto. Yo no digo que no. Yo digo que no. Y ahora mismo Vegetta está muerto. O sea, que mis dos sospechosos... Si estabais en la zona del crimen, soy Jesús. Pero, ¿qué zona del crimen? Pero, a ver. Yo ahora mismo no estaba ni cerca. O sea, vamos a ver. La primera ronda... Sí, sí. La primera ronda estábamos ahí Jesús y yo. Lógicamente. Le voy a explicar una cosa. Decir, decir, si soy yo... En la siguiente encontréis un cadáver. Votar a Ernie. Muy bien, muy bien. O a Jesús. También podemos votar a Jesús. Me piro y ya está, ¿ves? Claro. Me piro y ya está, no reporto. Si no hay luz, nadie me va a ver. Bueno, es que se usa mucho la... No sé, eso es... También es muy de Kill Repo, Jesús, ¿eh? ¡Sí! ¡Mis huevos! Me pinta de Kill Repo. Vale, este es mi. Teníamos que haberlo echado. Quedan dos. No, no. Con siete no. Está bien, está bien. A ver, vamos aquí a descargar archivos. Vale, no me voy a olvidar de nada. Se te escucha, Destro. Cerramos aquí, descargamos archivos. Tenemos que intentar matar lo más lejos posible. Lo más lejos posible. O sea, que no vean el cadáver. Con lo cual... Vamos aquí. Venga. Vamos aquí. Aquí que no entre nadie. ¡Abre, abre, abre, abre! ¡Abre, abre! Si veo a alguien aquí, me lo cargo y me voy. Ángel, que me quería matar, te la llevas. Y si puedo quitar luces, ahora sería perfecto. Sería perfecto. Venga, 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 venga. Perfecto, perfecto, perfecto. Si Braster ha matado y yo consigo matar ahora, nos la sacamos. Ganamos la partida. Ganamos la partida. Ganamos la partida. Ganamos la partida. ¿Has matado a alguien? ¿Has matado a alguien? ¿Has matado a alguien? No sé si se ha matado a alguien. ¿Ha matado a alguien? ¿Ha matado a alguien? No sé si se ha matado a alguien, eh. No sé si se ha matado a alguien. Tengo que matar. Tengo que matar. No sé si Braster Braster, ¿estás matando a alguien? Espero que estés matando a alguien, Braster Braster, ¿estás matando a alguien? Que no baje nadie para especímenes El que baje me lo cargo No me cago en todo Escuchadme ¿Qué ha reportado? Tenía que haber matado Tenía que haber matado Braster, ¿para qué matas y reportas? En dos partidas no reportó No, 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 Braster ¿Dónde estaba el canal? En la puerta de electricidad Vale, yo os digo una cosa Destry ha pasado la electricidad hacia adentro Hace 10-15 segundos porque yo acabo de arreglar la luz Y el único que estaba adentro ahí era Braster No reportes, Braster No reportes Deilo y yo estamos a la médica Y yo creo que es Braster 100% Porque yo le he visto antes de entrar a Destry Yo creo que es Braster porque me está echando las culpas de la primera ronda por reportar un cada vez Pero eso Hace lo que queráis Pero quedan dos, ¿no? Escúchame, si Le Sossi me está echando a mí la culpa Ahora mismo sospecho de ti Si me echas a mí la culpa a Le Sossi la estás liando Que fupa No, 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 no He votado a Braster Pero el que usted va a hacer es Braster No, no, gente Hay que votar ya Hay que votar ya a Braster ¿No le he votado a Braster? He votado Es que no estaba ahí el cuerpo Lo acabo de arreglar y la luz Y no estaba ahí el cuerpo Es mi, Deilo Jesús y Le Sossi Ya está No queda Bueno, si es que vais a perder A ver, a mí Le Sossi me está inculpando Y eso no me gusta un pelo La verdad Jesús y Le Sossi Sí, sí ha dicho eso, Braster Qué pena que Jesús se haya escaneado Como otra persona, eh Jesús no es, eh Es Braster Y el siguiente es Ernie Ya lo estoy diciendo El siguiente es Ernie ¿Cómo que el siguiente es Ernie? Pero, eh ¿Sois tontos o qué? ¿Qué haces Braster? Ernie, que te ha dado mucho la partida No reportes ¿Qué va Ernie? O el de Sossi Y nos la ha liao Que no soy yo, Jesús O Braster y Ernie Ya está No hay más opción Si fuese yo, yo no culparía a Braster Sí, sí, pues así Pues así, si darías Vale, ya está No reportes, Braster, tío Me cago en la leche Tiene que haber matado Y a tomar por saco, tío Es que no puede ser, tío No puede ser, no puede ser No puede ser, no puede ser No puede ser, tío Ya está Si me van a echar Si es que no hace falta que haga nada Me van a echar Me van a echar Ay, Dios mío Y si mato aquí van a encontrar al cadáver Mi única opción es matar a en especímenes, eh Es mi única opción Que es la zona más alejada del mapa Qué mal, tío Está en electricidad Vale Ahora mismo ¿Quién está aquí? Lesossi Lesossi va por aquí Esto va por acá Esto va por acá Están todos juntos, tío Están todos juntos Nah, no puedo hacer nada No puedo hacer nada No puedo hacer nada Venga, meteros todos Meteros todos Métete, métete Lesossi Bajar Que voy a activar reactores Y se van, tío Y se van Y se van Y se van, tío Y se van Menudo Menudos Menudos Lesossi ¿Dónde va a estar correteando, tío? Nah, si van todos juntos, tío Le echo el voltio Mira, dilo Te lo voy a decir ¿Vale? ¿Dónde estáis? Seguro Ernie Porque ahora mismo Tú estás en la derecha Quien ha desactivado Ahí en la izquierda ¡He sido yo! ¡Ah! ¡He sido yo, desgraciado! Venga El único que he visto He sido yo Estaba con nosotros en ese lado Eras tú Es que acabo de desactivar yo con Deilo Deilo, has desactivado tú Ernie Pues ya está Yo estaba a la izquierda Yo estaba a la izquierda Ahora mismo He desactivado He puesto la mano Mira, Ernie Has tirado para abajo Eres una rata callejera Pero que para Mira, eso sí Imposible Imposible Porque en cuanto has dicho Que has desactivado tú En la izquierda Ya me lo has dejado claro Lesossi Me lo has dejado claro Eres tú, Ernie Que desde la primera Te la has sacado La primera Te la has sacado Nos hemos inculpado Entre los tres Y te la has sacado No, y yo también Y yo también Y Braster encima Me ha tirado mierda El asqueroso Es que yo alucino Bueno, yo se lo he dicho Yo se lo digo He desactivado El lado izquierdo He desactivado El lado izquierdo Lesossi me lleva Tirando a mí Mierdecilla Desde el inicio ¿Qué eres culpable, Ernie? Te conozco desde hace años No, mienta Lesossi Yo te conocí el otro día En Among Us O sea, no te conozco De nada, Lesossi No te conozco De nada, Lesossi O sea No sé a quién votar Yo de ahí Solo te diré He desactivado Ahora mismo Reactor He salido Y no he visto nada No he visto nada Puede ser tú Podría ser Cerca de Jesús Pero antes Es verdad que Lesossi Es el que ha Insistido De Sara Braster Te explico lo que ha pasado Juega la maestra De Lesossi Arriba He bajado para ir al otro Ernie va delante mío Ha tirado para abajo Pero que Lesossi Que no estabas Lesossi Que he desactivado Reactor Y no estabas Por ahí Lesossi No te he visto En ningún momento Lesossi Desgraciado Créeme Si no le voy a decir A Destry Que cada vez que juego contigo En el Fortnite Te llame tonto Vale Porque que me hagas eso Pero escúchame Yo eso te voy a reaccionar Ahora mismo Tío No sé qué más que quieres que haga Deilo Haz lo que quieras Haz lo que quieras En serio Haz lo que quieras Porque Es que si yo estuviera en tu lugar Lo tendría igual de difícil Las cosas como son VOL м1 Si, 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 Victorias Hay, Que Brasser Brasser Grande Braster Aunque has matado y has reportado Siempre metes la cabeza Cuando no debes Lamento siempre Y es que cuando habla Acusa a todos menos a su compañero Entonces ya sabes quién es Yo estoy sin palabras la verdad